El Espíritu Santo 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 María Dolores José Lanz Catalán Sebastián Corto Bravo 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 María Dolores José Lanz Catalán Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Tomar y beber todos ustedes, porque este es el tal de la sangre, sangre de la vida por la nueva y la nueva, que se ha de alabar a nosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacen esto en conmemoración. 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 solo les pido que me vean desde la humildad yo quiero en todo momento ser el más humilde servidor de ustedes desde la fe y después va a seguir llevando a aparecer a Jesús que me viene gracias Buenas tardes a todos Don Joaquín Porto Villanels delegador del Consell de la comissia concejala del Ayuntamiento representantes de otras cofradías asociaciones festes del carrer rayates, cofrades adiós hemos celebrado la misa sólida nuestro primer año ya entramos el 40 y nos preparamos para la semana santa que estos 40 días siguen muchos años como el perigón de César y el día 25 a los 6 de la tarde en este evento en esta parte la estación penitencial del día 26 que será desde los coros como ha dicho el parroco hasta el día el día crucis retiros concierto de gala concierto de gala poética todo esto es el eje principal Jesucristo en fin si queréis acompañarnos estáis sentidos enhorabuena a los de los cojones gracias a la cofradía de los santos el futuro de la cual nos ha servido concierto de gala poética hoy hemos nombrado un lugar malo para allá Lorenzo yo te diría que esa edad que se te ha impuesto la lleves con mucho gusto pues tú sabes que el Cristo es el que nos tiende la mano cuando lo visitamos y que esa edad de acompañamiento te puedas apoyar durante muchos años sea el día maravilloso pero en él no están ni tus sentimientos como cristiano ni como persona hay que conocerte a ti María Victoria te diré que eres un gran complemento en la vida de tu marido enormemente y gracias a los dos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!